Buenos días, voy a saludar a la oficina de Soladillo, grabando de manera estoica, más de 5 horas, la sesión de la oficina de los profesores, ellos sí son estoicos. La pregunta, ya le hemos hablado, referente a la antena de disponemóvil, uno en el barrio en el barrio de Soladillo, en el barrio de Soladillo, donde ya se había comenzado que se iba a retirar a tener disponemóvil, y el concejal de la AVE había prometido, y había un estado de opinión en el barrio en el que ya sabía cuando esto iba a ocurrir, entonces ahora no, el concejal no informará, va de la tonada, pero creo que es la oportunidad que sea para informarnos, y la verdad que también, aparte de esto, esto es como testigo de excepción, que trasladará a muchos, los abocados, la asociación de los temas de la disponemóvil, que lo puedo cumplir con esta pregunta. Yo le agradezco a Manolo la paciencia que tiene conmigo en muchas personas, y le prometo que no voy a dar fecha para que nadie se pueda llevar a engaño con el protocolo. Hoy, a las 12.45, UNELCO ha recibido la notificación por parte de la Gerencia, ordenando el corte de luz de las dos antenas de Calendula y Calabria, una vez concluido el periodo administrativo, y una vez concluido el periodo administrativo y pasados todos los trámites y todos los plazos posibles, no se han desmontado las dos antenas que están en Calendula y Calabria. Yo quiero pensar, estoy hablando de discusión inmediata, y quiero pensar que, si no está tarde o mañana a primera hora, estas antenas van al acabo de vino. En todo caso, y como tal y como consta en la resolución, el expediente también se está preparando para dar cuenta al ministerio y perjudicial a los efectos que pueda el ministerio fiscal oportuno que tenga que tramitar en este momento, dado que una vez que la empresa ya sabe que es firme esta resolución de la Gerencia, y además no se presenta a la Gerencia, a ninguna de las dos. A una en un momento sí, pero en el proceso no, o en eso decidido, sino en parte de la dos, estas dos antenas, estas dos estaciones base de antenas que están estudiando. Decir que el expediente ha seguido su uso, que no son expedientes sencillos, tienen unos trágenes, una vez que se procede a la inspección, se queda tres meses para la legalización de la obra o de lo que se hubiera hecho ahí. Por otro lado, hay que incubar los procedimientos que llevan unos plazos de 15 días, de un mes, para que puedan presentar alegaciones, hay que esperar, eso es también todo oportuno, que este expediente se inició, se incubaron los sancionadores en el 28 de junio, aunque la primera resolución es el 28 de marzo, que es la resolución donde nosotros en nuestra inspección acude y ve las obras que se han realizado de inspección de la antena y se da esos tres meses de plazo de organización, pero eso no se imponga, no se puede impongar hasta el 15 de junio, y pues hoy, creo que el 27 y el 18 de octubre, pues ha salido por fin, esa orden, una vez que han desoyido a las fechas en los dos estadios interiores, sale la orden, como medio excepcional, a un eco para que corte la luz hasta las dos antenas de este momento. Yo de verdad, Manolo, te prometo que no vuelvo a dar una fecha para que no tenga la verdad para ti, tú no tengas la obligación de volverme la verdad para mí. Y hemos iniciado un camino, es decir, la intención de este tipo de gobierno es regularizar todas aquellas estaciones de telefonía móvil que se van a tener a trámite urbana, aquellas que se puedan mantener, pues habrá que preparar por la ordenanza con este plan especial de ubicación de antenas que hemos colgado de plan general, como tenemos que desarrollarlas, y yo de aquella que a día de hoy podamos, porque están en precario, en una situación de ilegalidad, pues exista este procedimiento para que sean desmanteladas y sean recuperados con ese espacio de tranquilidad para los vecinos, que yo siempre he defendido además, que aunque no haya constatación médica de nada, el propio principio de prudencia nos indica que, ante la mera sospecha de un tal posible perjuicio para los vecinos, se deben intervenir con firmeza. Bueno, simplemente para hablar de fechas, y si hoy se le dio la orden de conexión, y en el próximo plazo de 24 horas, no tengo más, o sea que... Mañana, calculamos mañana una media hora. Creo que debería haber alguna comunicación entre los vecinos y la del concejal, a ver si efectivamente o no, la UNED, pues al fin de la zona. Efectivamente se ha cumplido, yo sé que se va a dar, y yo de hecho le iba a decir a Manolo que cuando hubieran a operar los trenes, como pasar por ahí, si lo hubiera, que tuvieran, que tuvieran a bien fácil el teletrabajo, que no quiere decir que son de las operadoras que van a hacer nada, ¿sino? No, 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 sino que están a la primaria. No, 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 no. Y por favor. No, no. No, no. Muchas gracias. Pregunta número 10, pregunta que se ponga a los doscientos grupos, ya que se han reunido, eso es, entonces, ¿cuál es? Gracias. Bueno, no me da un poco miedo hacer la pregunta, porque el funcionario... ...